¿Qué es China? Y sigue siendo una potencia económica la segunda economía mundial, tiene todavía algunas deficiencias o pies de barro, como se suele decir en la jerga. Entonces, ese es uno de los déficits, sobre todo la liberalización política, el entregar más libertades cívicas a sus ciudadanos. Y nos lo están recordando estas manifestaciones que son secundadas masivamente por estudiantes, sobre todo universitarios, pero también por una clase media bastante acaudalada en Hong Kong, porque allí tenemos que el PBI per cápita supera el de China, que en concreto, ese es uno de los problemas que yo veo, que la gente visualiza a China como una gran economía, y lo es, pero si luego vamos a ver cómo es el PBI per cápita de los chinos, ronda los 5.700 euros, mientras que, por ejemplo, el PBI de Uruguay estamos entre los 15.000 y los 16.000 dólares, per cápita me refiero. Entonces, es importante tener en cuenta que hay debilidades dentro de la economía china, pero también a nivel de políticas sociales que hay que seguir, esa liberalización que implica que hay que ceder también soberanía al pueblo, sobre todo darle otro tipo de esperanzas de democracia real, y esto tiene que ver también con un movimiento que supera a la propia China, que es el movimiento de los indignados a nivel mundial, que ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Entonces, los ciudadanos, la sociedad civil, ya sea en Hong Kong, ya sea en Wall Street o también en España, lo que reivindican es que quieren democracia real, tangible, que quieren que sus gobernantes gobiernen para el pueblo y no para una élite, una casta, así sea el Partido Comunista centralizado en Beijing, por ejemplo, pero nos recuerda entonces que esa economía tan pujante tiene algunas fracturas dentro de casa que tiene que ir subsanando lo más rápidamente posible. Sí, además los hechos que están ocurriendo en Hong Kong hace acordar a lo que pasó en la plaza de Tiananmen, en la propia China, y por estas horas lo que también en Hong Kong se está reclamando porque desde China se está censurando las redes sociales. Las redes sociales, y a pesar de que tienen un Twitter que tiene un nombre en chino, que lo están utilizando y todavía eso parece que no ha caído bajo la censura, el control estatal chino, próximamente veremos que en las próximas horas eso seguramente se va a dar. Ahora, ¿por qué censuran? Pues porque realmente en China no están acostumbrados justamente a este tipo de alzamientos, no los toleran, no los saben llevar adelante, como nos recordó el capítulo de Tiananmen, pero es por eso también que, por ejemplo, al calor de lo que fueron las revueltas árabes, las palabras jazmín o, por ejemplo, la revuelta de los cedros, todo lo que remitiera una revuelta en países árabes, en el Líbano o, por ejemplo, en Túnez, era rápidamente bloqueado en Internet para que las personas no pudieran acceder a esa información y de alguna manera contaminarse o contagiarse. ¿Quiere decir entonces que desde Hong Kong, tanto a las autoridades locales como a las autoridades chinas, las están condenando, las están rechazando por esto, por no habilitar elecciones totalmente libres? Y porque esa economía que ha mejorado rápidamente y que ha permitido salir de la pobreza a millones de campesinos, también ha significado que el ciudadano gane mejor hoy, tenga un mejor bienestar, pero mayor conciencia de sus propios derechos individuales, y no tanto pensar en el bien común, en el colectivo, como es la filosofía tradicional del Partido Comunista de China. Con lo cual vamos a ver que cada vez más los chinos exigen otro tipo de libertades al Partido Comunista.